Muchísimas gracias a todos los mexicanos que están aquí. Yo soy representante Gilberto Peña del Distrito 144. Y le quiero dar las gracias a todos estos niños que cantaron acá, que vinieron a hacer este apoyo aquí. Pero como quiera, no voy a tratar de no pasarme todo el día aquí como politécano. Como quiera, muchas gracias a todos ustedes. Y una vez más vamos a darle el aplauso a estos que presentaron estos bailes y canciones de aquí, de Rainbow Club.